Tenemos este año como maestro en la FEB a San Benito y en el prólogo de su regla leemos «El Señor, buscando su obrero, lo llama entre la multitud y le dice «¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea ver días felices?» San Benito, con estas palabras, nos da a entender que Dios va buscando al hombre y que busca el corazón del hombre, pero del hombre que está sediento de vida y de felicidad. Llama la atención esa palabra «felices». Busca a un hombre que quiere la vida y que desea ser feliz. Es importante comprender que el Evangelio se dirige a hombres que buscan la felicidad, es decir, a hombres de verdad. Porque la diferencia entre el hombre y los animales reside en que para estos últimos vivir consiste en adaptarse perfectamente al medio ambiente, al ecosistema en el que están. En cambio, para el hombre vivir consiste en buscar aquello que ningún medio ambiente le puede dar, la felicidad. Porque en el corazón del hombre hay un ansia de verdad, de bien y de belleza, y sobre todo de que estas tres realidades se den simultáneamente, conjuntamente. Y eso es lo que el hombre llama felicidad, un estado en el que todo es verdadero, todo es bueno y todo es bello. Los animales no buscan eso, se conforman con no morir. Entre paréntesis y en voz baja, ahora parece que ves algunos que se conforman con no morir. Y nada más. Y eso nos tiene que hacer pensar. Pero los hombres están dispuestos a perder la vida con tal de alcanzar esa plenitud de verdad, de bien y de belleza que llamamos felicidad. Y cuando vemos a alguien que busca de verdad la felicidad, decimos, ahí hay un hombre. Jesús se presenta como el que viene a colmar esa sed de felicidad. Por eso dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Jesús habla precisamente de la sed del corazón y se presenta como la respuesta a esa sed de verdad, de bien y de belleza. Él se presenta como la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la luz del mundo, dice él. Se presenta como el bien, como la vida. Él dice, yo soy la vida. Yo soy el pan de la vida. El que me coma vivirá por mí. Se presenta también como la belleza, que quienes le han conocido y tratado, percibieron como gloria y como majestad. Por eso San Juan escribió y hemos contemplado su gloria. Siempre que leemos gloria en la Biblia, hemos de pensar, belleza. Gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y San Pedro, por su parte, afirma, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, o sea, su gloria, su belleza. El Evangelio supone, por lo tanto, hombres a quienes les interesan la verdad, el bien y la vida. Hombres que buscan la felicidad. Por eso, el primer enemigo del Evangelio es la superficialidad. Es decir, esa actitud por la que los hombres se quedan atrapados en la apariencia inmediata de las cosas y no escarban en su propio corazón para descubrir la sed profunda que hay en ese corazón. El mundo, la sociedad actual, censura la escucha del corazón y lo hace mediante la multiplicación de los intereses inmediatos. Quien pica ese anzuelo y vive pendiente de los intereses inmediatos no es apto para el Evangelio, hasta que cambie, claro. Cuando se vive pendiente del último modelo de smartphone que acaba de salir o de la última aplicación, cuando el interés por las cosas que el mundo nos ofrece absorbe toda nuestra atención, no quedan energías para abordar el camino hacia el propio corazón. Y es importante abordarlo, porque ahí en mi corazón descubriré que lo que yo quiero de verdad es la verdad con mayúscula, el bien con mayúscula y la belleza con mayúscula. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Para que no nos quedemos bloqueados ante la llamada de nuestro propio corazón? Pues creo que podemos hacer por lo menos dos cosas. Primera, ponerle límites al mundo en nuestra vida personal. Reflexionar y decidir hasta dónde voy a dejar entrar al mundo y sus insistencias en mi vida y establecer una línea roja, una frontera, más allá de la cual no le voy a dejar entrar. Hay quienes son muy radicales y, por ejemplo, dicen no voy a tener ni televisión ni internet, aunque esta postura es imposible para la mayoría, incluso por razones laborales. Pero lo que siempre es posible es el limitar el número de horas que permitiré que mi atención esté ocupada en determinadas actividades. Eso sí es posible. También es posible, por ejemplo, ponerle una barrera a la moda y decir no cambiaré de abrigo como mínimo en tres años, aunque la moda del año que viene haga que mi abrigo se vea ridículo, porque es del año anterior. Hay más cosas de las que parece que podemos hacer para pararle los pies al mundo, para decirle al mundo, vale, vivo en el mundo, no puedo prescindir de ti, pero vas a entrar hasta un cierto punto. Más allá no te dejo entrar. La segunda cosa que podemos hacer es recuperar el silencio. La decisión de guardar silencio nace de la conciencia de que, en realidad, es el silencio quien nos guarda a nosotros. Porque el silencio es el que permite que nos encontremos con nuestro propio corazón y que descubramos lo que de verdad anhelamos y necesitamos. En una novela reciente he encontrado esta preciosa salve, esta preciosa frase, el silencio salvará al mundo. Es una frase que hace pensar el silencio. El silencio, antes que callar, supone detener, en una cierta medida, la cantidad de estímulos que nos llegan desde el mundo, desde la sociedad. Porque la sociedad nos trata como si fuéramos una terminal de recepción de datos. Pan, 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 pan. Nos está bombardeando siempre con multitud de datos. El silencio supone detener eso, por lo menos hasta cierto punto. Supone desarrollar en nosotros la capacidad de desconectar. ¿Quién lo iba a decir? Que desconectar se iba a convertir en un gesto revolucionario. Pues mirad, la revolución hoy en día, la revolución de verdad, pasa por desconectar. Una cosita tan sencilla. Apagar, desconectar, y decir, quiero estar conmigo mismo. Cuando San Benito se marchó a Subiaco, dice su biógrafo que se marchó a habitar consigo mismo. San Benito vivía en Roma, pero veía que allí había demasiado jaleo. Y al final se fue a la cueva de Subiaco a habitar consigo mismo. Si no desconectamos, nos convertimos en un elemento más del mundo. De ahí la importancia de los retiros. Es curioso esta palabra, retiro. Retiro significa desaparecer. Me retiro. Me voy de retiro. O sea, desaparezco de este tinglao que es el mundo, de esta red de relaciones. Oye, olvidaos de mí durante 15 días, o durante 10 días, o durante 3 días. Que me voy de retiro. Que desaparezco. Que sigan funcionando las redes. Pero yo no voy a estar. Y con esta palabra indicamos un tiempo en el que me ocupo más intensamente de lo que no es del mundo. De Dios y su reino. El Señor le dijo a Pilato, que era un buen representante del mundo, le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Como diciéndole a Pilato, es difícil que me entiendas. Porque tú eres un elemento del mundo. Estás metido hasta las cejas en el mundo. Eres, en fin, un servidor del emperador. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. San Jerónimo tiene una frase preciosa. Dice así, aunque por culpa nuestra perdimos el paraíso, añoramos, no obstante, la antigua felicidad, incapaces de olvidarla. Es decir, San Jerónimo está convencido de que en nosotros hay una nostalgia del paraíso. Que en nuestra memoria hay algún rincón en el que hay como un recuerdo de esa época feliz, de la existencia humana anterior al pecado. Cuando la verdad del bien y la belleza nos acompañaban todas las tardes a la hora de la brisa, como dice el libro del Génesis. Porque el Señor bajaba, podríamos decir, ir a merendar o a cenar con Adán y Eva, estaban juntos. Eso era el paraíso. Eso era el paraíso. El paraíso es Dios en medio de los hombres. Es la verdad, el bien y la belleza, que es Cristo, junto con nosotros. Y San Jerónimo cree que en algún rincón de nuestra memoria espiritual hay como un recuerdo de eso, como una nostalgia de un lugar en el que no hemos estado, pero que nosotros sabemos que ha existido y que es real y que ese lugar se puede volver a dar. Añoramos algo de lo que no tenemos un recuerdo claro, pero que sabemos que corresponde a los anhelos de nuestro corazón, que es posible porque en un tiempo lejano fue real. Es como una instancia que hay en nosotros y nos anima a volver al paraíso, a volver a una comunión plena con Dios y que nos dice que ahí radica nuestro verdadero ser, que nuestra identidad más profunda no es el vértigo de la libertad que se entrega al pecado, sino la alegría de la inocencia que confía en Dios y se abandona a él. El pecado, hermanos, nos atrae. Nos atrae como una serpiente, como esas serpientes que envenena, que hipnotizan a la presa antes de comérselas. El pecado es así y tiende a hipnotizarnos y nos ofrece la fascinación de un vértigo, de una caída sin fondo. La nostalgia del paraíso nos dice ese no es el camino, por ahí no vas. El camino es la alegría de la inocencia que confía en Dios y se abandona a él. Ese es el camino. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es la nostalgia del paraíso, el retorno al paraíso. ¿Sabéis cuándo volvió a estar el paraíso en la tierra? Volvió a estar en la familia de Nazaret, porque allí estaba Dios en medio de José y de María. Y aquella humilde familia de Nazaret era de nuevo el paraíso en la tierra. Y todos estamos llamados a llegar al paraíso en el cielo. Conviene avivar en nosotros la nostalgia del paraíso. Y en esa tarea puede ayudarnos mucho el arte. Mira por dónde. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque las obras de arte ponen ante nuestros ojos una plenitud que evoca el deseo de felicidad que hay en nuestro corazón. Deseo que anticipan o plenitud que anticipan aunque solo sea estéticamente. Porque las obras de arte ponen ante nuestros ojos un mundo en el que lo contingente se armoniza con lo necesario, de tal manera que lo cotidiano se vuelve luminoso y resplandece, reluce, expresando una plenitud que nosotros anhelamos. Y cuando contemplamos una obra de arte, en cierto modo, es como si viéramos la meta. Claro, sabemos que es solo estética, que no es real, pero anticipa estéticamente esa realidad hacia la que tendemos. Ese paraíso, ese mundo completamente luminoso, completamente transparente al corazón humano. Y en segundo lugar, porque el arte, sobre todo, la literatura y de manera especial la novela, y también a veces el cine, nos recuerda algo muy importante, la complejidad del ser humano, haciéndonos entender que los caminos del hombre no son sencillos y que el hombre no puede ser cabalmente comprendido por la ciencia. La modernidad ha tenido la pretensión cientificista de querer comprender al hombre en base a los conocimientos científicos. Y de hecho, mucha gente en cuanto oye la palabra ciencia se pone casi de rodillas. Se cree que todo lo que van a decir a continuación es, en fin, infalible, seguro y tal. Frente a eso, el espíritu de la novela responde diciendo las cosas son más complicadas de lo que piensas. Tú, ciencia, ¿qué dices que es el hombre? Y la ciencia te da su discursito. Pero la novela dice el hombre es más complicado que todo eso. Hay mucho más. Frente a la simplificación de la realidad que opera la ciencia matematizando la realidad, la novela y en general la creación literaria nos recuerda la complejidad de lo real, las diferentes facetas que lo constituyen y que no son expresables en términos científicos. Yo he aconsejado a veces a alguna persona diciéndole oye, tienes que leer novelas y le da una lista de novelas, léelas, te ayudarán porque te ayudarán a conocerte mejor, te comprenderás mejor a ti misma y entonces podrás caminar con más verdad hacia Dios porque todos nos decimos muchas mentiras sobre nosotros mismos inconscientemente y a veces la buena literatura y para mí buena literatura no es la que fomenta solo la belleza de la forma literaria, la que juega con las palabras y con los sonidos de las palabras, sino la que aborda los problemas humanos, las tensiones y los anhelos del corazón del hombre, esa buena literatura ayuda mucho a conocerse a sí mismo y a caminar por lo tanto hacia Dios con más verdad. Las buenas novelas ponen sobre el tapete problemas que verdaderamente interesan al hombre, problemas que están en el nivel profundo de su corazón y nos suministran indicaciones, pistas para caminar hacia nuestro propio corazón. El Salmo 118 dice «Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón». Estamos diciendo para acoger el Evangelio hemos de bajar a nuestro corazón. Pero ahora damos un paso más y decimos hemos de dilatar el corazón porque si no el Evangelio no cabe en nuestro corazón. Para recorrer el camino de Cristo hace falta dilatar el corazón porque como escribe San Juan Dios es más grande que nuestro corazón. En efecto, lo que nuestra razón entiende como la verdad el bien y la belleza queda desbordado en cuanto empezamos a conocer a Cristo, en cuanto empezamos a conocer el Dios que nos revela Jesucristo, que es el único Dios que existe, que es el único Dios verdadero. Por ejemplo, la idea de verdad que tenemos pues se tiene que dilatar para acoger al Dios uno y trino porque si no la idea de verdad que tenemos los hombres de una manera natural se brasa en el principio de identidad por el cual decimos que una cosa es esa cosa, a es a. Pero cuando conocemos al Dios que nos revela Jesucristo hemos de dilatar esta idea de verdad para poder pensar la Santísima Trinidad para ver que el Dios uno es al mismo tiempo trino y que hay tres personas realmente distintas entre sí que constituyen el único Dios verdadero. Eso eso viene del encuentro con Cristo. Nadie que no se haya encontrado con Cristo ha tenido que afrontar ese problema. Para eso hay que dilatar el corazón y dilatar también la razón. La idea de bien que la razón tiene se ciñe al orden de la justicia. La idea de bien que tenemos todos de manera natural consiste en dar a cada uno lo que le corresponde mientras que el Dios que nos revela Jesucristo rebasa por completo el orden de la justicia sin negarlo pero lo rebasa mediante su misericordia hasta el punto que para él hacer justicia significa que su hijo Jesucristo muera en la cruz en lugar nuestro para que nosotros seamos hechos justos por su sangre. Por eso San Isaac el Sirio escribe no digas que Dios es justo que no digas eso porque cuando tú dices justo entiendes que da a cada uno lo que le toca no si Dios fuera justo en ese sentido estaríamos todos en el infierno no el bien que es Dios es más grande que la justicia y por lo tanto hay que dilatar el corazón para pensar y acoger ese bien que va más allá de la justicia y que se llama misericordia la idea de belleza que la razón tiene piensa siempre la belleza como armonía y como hermosa apariencia mientras que la fe cristiana declara que el más bello de los hombres que es Cristo es aquel que no tenía apariencia ni presencia que era despreciable y deshecho de los hombres como uno ante el cual se oculta el rostro estas palabras del profeta Isaías que se cumplen en la pasión de Cristo y sin embargo de ese rostro escupido flagelado escarnecido coronado de espinas sangrante de ese rostro que da miedo mirar el salmo 44 dice eres el más bello de los hombres por lo tanto también hay que dilatar el corazón y la mente para acoger un nuevo concepto de belleza veis el evangelio supone no sólo caminar hacia el propio corazón sino además dilatarlo nuestra fe nos pide una dilatación del corazón y de la razón para acoger el misterio de un Dios que nos rebasa y que lleva nuestra esperanza mucho más allá de cuanto nosotros podíamos imaginar por eso San Pablo escribe lo que ni el ojo dio ni el oído oyó ni al corazón del hombre llegó lo que Dios ha preparado para los que le aman y a nosotros nos lo ha revelado por medio del espíritu y el espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios el papa benedicto 16 en su encíclica sobre la esperanza recuerda a santa josefina vaquita que como sabéis era una esclava sudanesa que pasó por varios dueños que la maltrataron unos y en cualquier caso todos la consideraron como lo que era para ellos una esclava alguien a su servicio hasta que las circunstancias de la vida por no decir la providencia hizo que llegara a Europa y aquí conoció el cristianismo conoció a Dios y entonces para ella Dios fue su nuevo y definitivo amo un amo que a diferencia de los demás la amaba por sí misma un amo que no la amaba por los trabajos que hacía por los servicios que prestaba sino por ella misma y ella se consagró por completo en la vida religiosa a ese nuevo amo que encontró a través del conocimiento de Cristo ella llegó a una esperanza que nunca había tenido hasta ese momento su esperanza era que no me maltraten con eso tenía bastante a partir de ahora descubrió la esperanza de llegar a ver a Dios cara a cara le veremos tal cual es nos ponemos en pie y terminamos orando Padre de bondad te suplicamos que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo que él nos dé el coraje de superar la superficialidad que nos envuelve y caminar hacia nuestro propio corazón acogiendo la sed de felicidad que hay en él aviva en nosotros la nostalgia del paraíso el deseo de tu compañía y dilata nuestro corazón hasta que sea capaz de acoger las dimensiones de tu amor hacia todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor podéis ir en paz de tu amor de tu amor de tu amor Gracias por ver el video.